... Obviamente que vamos a apoyar cualquier medida que vaya a favor de los trabajadores, como es la unidad de todos ellos, y vamos a estar en contra de todo aquello que quieren confundirnos, quieren confundir primero a la sociedad, hacerles creer que esta reforma beneficia a los trabajadores o beneficia a los jubilados. Esto no es así. Ya mañana se aprueba en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados de la provincia, el tema de la reforma de jubilación también de los empleados, ya sean estatales y municipales. Así que bueno, también hay que salir a la calle y defenderlo. También se va a tratar el tema de jubilación mañana, y eso va a tocar también a los jubilados de la provincia de Buenos Aires y a nuestros jubilados. Y que es la única manera de salir a defenderlo, y una vez por todas, una vez por todas tenemos que estar unidos, dejar nuestros cegos de lado, y esta vez salir a la calle y defender a los empleados. Cualquier color político, cualquier bandería política que tenga, hay que salir a defenderlo, porque van por nuestros derechos, por nuestras conquistas que hemos tenido, y por nuestros convenios colectivos de trabajo.